El taxista no más Yo sé que él te gustará Pero él es mi abuelo Que se echa un tiento bueno Oh, 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 oh Peos, peos Un peo bien bueno Yo sé algo cuando le da mucho tiento Él se quemará Y sufrirá Y tú te reirás De los peos que se tirará El taxista no más Yo sé que él te gustará Pero él es mi abuelo Lo mismo de los peos Ya no más Ya no más Peos, peos Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Lo mismo de los peos que se tirará Él te asusta no más Yo sé que él te gustará Pero él es mi abuelo Y se tira muchos pelos Peos 3, 2, 1 y ya Yo sé que él te gustará Pero él es mi abuelo Y se tira muchos pelos Es el principio 3, 2, 1 y ya Yo sé que él te gusta nada Pero él es mi abuelo Y se tira muchos pelos Peos Se tira pelos Para él es mi abuelo